Abrimos esta sala para invitarlos al programa Cadena de Vida el próximo miércoles a las 7 de la noche. A mi lado Andrés, señor director de Passaway, y con nosotros se encuentra el pastor vía Skype desde Argentina, Guillermo Soco. Tema de la autoestima, ¿cómo aprender a valorarnos nosotros mismos? Sintonizanos la próxima semana para que aprendas algo más de este tema. Los estaremos esperando el próximo miércoles a las 7 de la noche con Elaine y Andrés para compartir acerca de estos temas importantísimos que ninguno de nosotros debiera perderse. Muchas gracias, hasta luego.